Música Caminaba por un mercado de estos muy improvisados Y en la mitad de la calle una vendedora ambulante que tenía un ojo de vidrio Me mostró un curioso artículo, era un pequeño llave pero con forma de crucificar Y en la mitad de la calle una vendedora ambulante que tenía escrito en la inscripción Manequín, Taiwán, resulta cerca de esa cruz Dentro de su puta una navaja que como una pico de luz Te entrega por tanto el arma Cristo Navaja, Cristo Navaja Defiende mi pilletera mientras saco bijo a mi alma Cristo Navaja, Cristo Navaja Defiende mi pilletera mientras saco bijo a mi alma Cristo Navaja, Cristo Navaja Defiende mi pilletera mientras saco bijo a mi alma Cristo Navaja, Cristo Navaja, Cristo Navaja Defiende mi pilletera mientras saco bijo a mi alma Cristo Navaja, Cristo Navaja, Cristo Navaja Cristo Navaja, Cristo Navaja ¡Fáruman a la cadena, México y bugetera! ¡Abre tu Damn! Comp DA-LENoll! ¡Gracias!